Última noticia de Estados Unidos sean todos bienvenidos. Te contamos amigos. Nuestro titán Donald Trump afianza su liderazgo en la carrera presidencial, casi el 70% de los votantes republicanos lo respalda. Un nuevo sondeo muestra que el expresidente aventaja al gobernador Ron DeSantis por 46 puntos porcentuales, quien marcha segundo con el 13% de apoyo. Una encuesta del diario The Wall Street Journal publicada hoy muestra que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está afianzando su liderazgo en la carrera presidencial republicana con un respaldo del casi 70% de los votantes republicanos. Mis amigos, según el reciente sondeo, una abrumadora mayoría de los votantes republicanos piensan que las cuatro acusaciones penales contra el expresidente están motivadas políticamente y la mitad, aproximadamente, dice que los procesamientos están impulsando su apoyo hacia Trump. El medio reseñó que Trump, con un respaldo del 70% exactamente, ha duplicado su ventaja frente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, con respecto a un estudio similar realizado en abril. La nueva encuesta revela que lo que una vez fue una carrera de dos hombres por la nominación se ha derrumbado en una contienda desigual en la que Trump, por ahora, no tiene un rival formidable. El expresidente es la primera opción para el 70% de los votantes de las primarias del partido republicano, 11 puntos porcentuales más que en abril, cuando el jornal analizó un campo ligeramente diferente de candidatos potenciales y declarados, se lee en el WSJ. De acuerdo con el sondeo, DeSantis apenas ha podido distanciarse del segundo pelotón en la carrera presidencial, alcanzando el 13%. El estudio muestra también los números del resto de candidatos. La ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, cuenta con 8% de apoyo, el empresario de Doug Ramaswamy tiene un 5%, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, un 3%, y el ex vicepresidente McCance y el senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, están en un 2%. Tanto Haley, Ramaswamy y Chris Christie tuvieron un ligero aumento de un solo dígito con respecto al mes de abril. Ahora sin querer en vez de afectarlo los procesos penales están favoreciendo a Trump electoralmente. Patriotas, uno de los aspectos destacables del estudio del WSJ es que los enjuiciamientos contra un candidato, que en otra época hubiesen sido lapidarios, están favoreciendo claramente a Trump entre los votantes republicanos. A los encuestados se les preguntó particularmente sobre las acusaciones contra Trump y más de un 60% de los votantes de las primarias republicanas dijeron en que los múltiples enjuiciamientos tienen motivaciones, políticas y carecen de fundamento. Otro 78% afirmó que las acciones de Trump tras las elecciones de 2020 buscaban garantizar una votación legítima o precisa y solo un 16% dijo que Trump intentó ilegalmente impedir que el Congreso certificara los comicios. Otro dato importante es que un 48% de los encuestados dijo que las acusaciones contra Trump los motivaron a apoyar aún más al expresidente frente al 16% que dijo que los enjuiciamientos los hizo menos propensos a respaldar. ¿Qué pasa en un Trump vs Biden? Amigos, la encuesta del WSJ también mostró que un enfrentamiento entre Trump y el presidente Joe Biden sería realmente parejo. En un cara a cara sin los demás candidatos, Trump y Biden empataban, con un 46% cada uno y un 8% de indecisos. En otro contexto, con los partidos independientes compitiendo, los indecisos aumentaban a casi el doble. Trump cuenta con un 40% de apoyo frente al 39% de Biden, mientras que los posibles candidatos del Partido Verde y de los Libertarios suman un 3%. Un porcentaje significativo, un 17% estaba indeciso, reseñó el estudio. El sondeo del WSJ se realizó entre el 24 y 30 de agosto y entrevistó a 1.500 votantes registrados y 600 votantes de las primarias vía telefónica e internet. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y que viva Trump presidente 2024.